La localidad ciudad realeña de Pozuelo de Calatrava ha acogido este fin de semana la Liga Nacional de Fuerza, una competición que tuvo el honor de acoger a ocho de los hombres más fuertes de España. La primera prueba consistía en arrastrar un camión de 20 toneladas durante 25 metros, una durísima prueba que rebasó todas las barreras del dolor. En segundo lugar los concursantes tuvieron que participar en la ruleta rusa de Mancuerna, elevando un gran número de kilos en una pesa que debía ser levantada con una sola mano. Estos gigantes también arrastraron a hombros un yugo de 400 kilos y volcaron dos coches en un tiempo máximo de 90 segundos. La competición contó con una prueba de pres de banca en la que tomó parte Ismael Fernández, actual campeón del mundo. Fue el gallego Roberto Rodríguez, actual campeón de España, quien se alzó con el triunfo de esta competición que se celebraba por primera vez en la localidad ciudad realeña.